Y recién acaba de llegar esta chulada, He-Man, el hombre más poderoso del universo, este de la colección de este Origins, He-Man, como siempre el arte de los cartones de He-Man, una figura que se ve muy bien, muy bien, muy bien, hace como 20 años que compré mi última figura de Master of the Universe, es bien chistoso, ¿no?, como empezó la colección de Master of the Universe, hay dos historias diferentes, unos dicen que Mattel, este, trató de obtener una licencia para las figuras de Star Wars, de la película de George Lucas, y al final acabó de quedarse con esa licencia Lily-Lady, por cierto, Lily-Lady ni siquiera pudo obtener las figuras para cuando fue el lanzamiento de la película de Star Wars, pero esa es otra historia, y Mattel, que son los creadores de Master of the Universe, trataron de hacer una colección también con fantasía, con este, un poco de ciencia ficción, algo así como, steampunk, y fue como surgió Master of the Universe, ya después, en el 83, 1983, surge la caricatura de la mano de Filmation, Mattel y Filmation, tienen ideas diferentes en cuanto a esto, porque Mattel quería que fuera, este, simplemente un comercial largo, para vender las figuras, y Filmation tenía la idea de desarrollar más a cada personaje, La otra leyenda de cómo empezó Master of the Universe, es que Mattel obtuvo la licencia para, hacer las figuras de Conan el Bárbaro, la película que protagonizara Arnold Schwarzenegger, pero, cuando vieron la película, vieron que como que no era mucho para niños, y que no van a poder vender las figuras, para niños, de una película así, y, entonces, cambiaron sus figuras, los tres moldes que tenían, y de ahí surgió la colección de Master of the Universe, con el clásica onda de reciclado, de material de piezas, con únicos tres moldes, que esos tres moldes dan vida a todos los personajes de la línea, vamos a destapar este, este He-Man, como está haciendo en el Master of the Universe, tenemos aquí el, el mini-comic, que es con las bestias de la oscuridad, miren, que chidos dibujos, obviamente la historia no se desarrolla mucho, porque este, mini-comic es prácticamente dos páginas, pero es tradición en Master of the Universe, y acá tenemos ya, a He-Man, el hombre más poderoso del universo, su espada, la clásica espada todavía de He-Man, este, dividida a la mitad, porque acuérdense que la mitad la tenía He-Man, y la mitad la tenía Skeletor, y en los primeros mini-comics, esta era la que abría, este, esta era la que abría el castillo Grayskull, las dos, este, espadas combinadas, eran la llave del castillo, incluso en el primer castillo Grayskull metía la espada, en una esquina de la puerta, y se abría, el hacha, clásica, porque recordemos que He-Man es un bárbaro, y el arma bárbara no es la espada, es el hacha, y el clásico escudo, de He-Man, ahí está He-Man, está muy chida la figura, tiene muy buenas articulaciones, puede meter su espada, se puede postular de varias formas, ya que tiene mucha articulación, obviamente no hay que ver en cuanto a articulaciones con las figuras originales o clásicas, ¿verdad? y bueno, les dejo estas imágenes de mi He-Man, una nueva figura, para la colección, nos vemos.